A partir de este 24 y hasta el 31 de julio, se realizará en la Plaza de la Danza la Semana de los Antojos 2018, en la que ofrecerán más de 100 antojitos diferentes, dignos representantes de la gastronomía de Oaxaca. En el evento, que fue inaugurado por Ivette Morán de Murat, esposa del gobernador del estado, en compañía del edil de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, participan más de 50 expendedores de productos, en igual número de stands, que ofrece una amplia gama de bebidas, comidas y postres como... Nosotros expedimos lo que son los tamales, de todos los de amarillo, rajas, frijol, dulce y el tradicional, que es el mole de hoja de plátano. Se les hace la invitación para que asistan aquí a lo que es la Plaza de la Danza, vamos a estar aquí casi toda la semana, lo que es vendiendo el producto y todo lo que pueden encontrar dentro de la región, el estado, la ayuda, no nada más tamales, sino todo lo que el estado, toda la cultura que tiene el estado y que pueden participar acá. Las tradicionales tlayudas no pudieron faltar en esta feria, pues es una comida típica que caracteriza al estado. Pues esta feria, más que nada, tiene que ver con muchas de las personas que no pueden llegar a tener puestos grandes, pero normalmente trabajan en sus colonias, que han sido por 10, 20, hasta 30 años, gente que ha sabido cultivar la tradición, desde los hijos, los nietos, y esto siempre ha estado en las colonias, a lo mejor el turismo no llega hasta allá, pero toda esta gente está aquí ahorita deleitando de todo lo que sabe hacer y de la costumbre de lo nuestro. Pues tenemos diferentes carnes, como así decirlo, también en nivel sencillo, que puede ser de puro quesillo, de tazajo, de chorizo, de falda, de costilla, de cecina y también de arrachera. Entonces se pone la canasta, esta canasta que ustedes ven aquí, se le pone el papel y luego va la tlayuda, la tlayuda lleva tazajo y lleva su asiento, su quesillo, se dobla la mitad, se le pone verdura desinfectada, su rábano, y enfrente está una mesa de salsas donde ellos pueden degustar lo que gusten ponerle. Así como estas deliciosas comidas, también podemos encontrar empanadas, barbacoa, memelitas, buñuelos, carnes asadas, tacos dorados y blandos de diversos guisados, tortas, comida tradicional del Istmo, carnachas, tejate, nieves, en fin, una gran variedad. A la Semana de los Antojos es para invitarlos a todos, tanto los lugareños de aquí de la ciudad, como el turismo que viene a visitarnos, a la Plaza de la Danza, a la Semana de los Antojitos, a las empanadas, las quesadillas, desadillas, la barbacoa, chorizo, las tlayudas, todo lo relacionado a los antojitos. En esta feria, los dulces regionales para consentir el paladar tampoco pudieron faltar. Yo hago los dulces regionales de Etla, una herencia deliciosa, son 13 dulces diferentes, estamos aquí en la Plaza de la Danza, en la Semana del Antojo. Son ocho días, del 24 al 31 de julio, de martes a martes, de 12 del día a 9 de la noche. Estamos a unas tres cuadras del Zócalo de la ciudad, a un costado de la Iglesia de la Soledad, donde 43 artesanos oaxaqueños traemos desde las garnachas, tlayudas, tortas, tostadas, los dulces regionales, piedrazos, todo lo en vinagre, cualquier antojo oaxaqueño, aquí lo encuentran, los esperamos. Según las autoridades, el objetivo del evento es promover y difundir la amplia gastronomía del Estado, además de reunir en un solo lugar diversos productos a buenos precios y de excelente calidad. La Semana de los Antojos estará abierta al público desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.